Música Señoras y señores, amigos todos, soy Félix Buñiz y los invito a que aquí precisamente estás en el lugar indicado y en la hora también señalada para que demos inicio a lo que es Ángel Metropolitano, tu semanario que efectivamente te invita a que juntos analicemos precisamente la información que ha transcurrido durante esta semana, lo que está transcurriendo el día de hoy y lo que va a pasar en un futuro. Aquí analizaremos toda la información nacional, internacional y la local. Iremos a tu lugar de origen si tú nos llamas, si tú nos pides que hagamos algún reportaje especial, lo estaremos haciendo y lo transmitiremos a través de Ángel Metropolitano. ¿Dónde más? Aquí en la ciudad, en la ciudad, en la capital del país, donde es la más poblada de nuestro México. Aquí habitamos aproximadamente 20 millones de personas en nuestra área conurbada. Tan solo en la alcaldía de Cuauhtémoc se mueven 5 millones de personas diario aquí en la Ciudad de México, en una sola alcaldía. Así es que ya te imaginarás todos los acontecimientos que ocurren y todos ellos te los llevaremos hasta el lugar donde tú te encuentres. Por lo pronto, bueno, vamos hoy a hablar de varios temas. Está el problema de varios frentes que ha abierto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, pues estas estancias infantiles en las cuales aún no tienen una regularización y todos los niños no han podido llegar a sus centros educativos. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Todavía no se cierra ese capítulo. Por ejemplo, iremos a tu localidad, a tu estancia infantil, a investigar qué está pasando, si ya les entregan el presupuesto. Lo de las, precisamente las pensiones de los adultos mayores, que no a todos se las han entregado. Algunos ya se las empiezan a suministrar, pero no ha sido completo. En este momento hemos platicado con algunos de ellos y nos han dicho que, pues ahora en vez de que mejoraran, que les iban a doblar el apoyo, pues al contrario se los han disminuido. Y efectivamente de enero a mayo les suspendieron la entrega y nada más les han entregado un mes y lo demás dónde está. Si estamos atacando la corrupción, vamos a investigar qué se está haciendo con esto. También está abierto el frente de la Policía Federal Preventiva. Un problema en el cual, pues nosotros sufrimos mucho de la inseguridad y si entramos en conflicto con la propia policía, pues a dónde vamos a ir a dar. Ahora, recientemente tenemos el caso de la renuncia también del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que precisamente él se queja, se queja de que, bueno, pues habría, pues imposiciones en su gabinete, en su equipo de trabajo para que él sacara adelante este plan económico. Se hartó de la situación y le entregó el cargo al presidente Andrés Bato de López Obrador. Toda esta información la tendremos aquí en tu semanario Ángel Metropolitano. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Ángel Metropolitano. Y en el análisis de la información ya tenemos a nuestro colaborador César Aldama, quien ahora, bueno, tema que no podemos hacer de lado, esta renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ya no pudo aguantar más la presión. César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Félix? Mucho éxito en esta nueva aventura, en este nuevo espacio. Bueno, pues no pudo aguantar la presión y creo que ese es el clavo. Es decir, Carlos Urzúa, que es de todas las confianzas, no es la primera vez que le renuncia a Andrés Manuel. Ya le había sucedido en el gobierno de la Ciudad de México. Y por lo que se ve, por las declaraciones y por lo que escribió en su carta de renuncia, pues tenemos que inferir que no le gustó el nuevo estilo, que no le dieron las herramientas o que simplemente no entendió cuál es el proyecto que propone Andrés Manuel López Obrador. Por cualquier motivo que sea, este señor ya se fue a su casa. Y el punto para mí es que las broncas que lo llevaron a dimitir, siguen ahí, ¿eh? Sea Arturo Herrera, sea quien sea que encabece la secretaría, va a tener los mismos retos que hicieron que este hombre tomara la decisión. Entonces la pregunta es, ¿cuáles van a ser los cambios que va a implementar el nuevo secretario para poder llevar a buen puerto la política económica del país? Hay una parte que parece ser que hay insensibilidad en el presidente. Sí, está bien que ataques la corrupción y que destines los recursos realmente a lo que se va a gastar, pero no soltarlos aunque los necesites. Yo creo que ya es hasta un atentado en contra de los derechos de quienes están en el Seguro Social, en la Secretaría de Salud, de los que dependen de medicamentos, de los que dependen de un presupuesto para hacer una obra. No, por supuesto que ese es un argumento válido, ¿no? Y seguramente conforme avancen los días, ya pocos días, no estamos hablando de meses, yo lo digo en términos de semanas, porque hasta octubre se tiene que ejercer todo el presupuesto que se ha autorizado durante, para el ejercicio de este año, desde diciembre del año pasado. De hecho, mi querido Félix, hay algo que se ha perdido dentro de la información y de todo el escándalo que se ha suscitado por este tema en la Secretaría de Hacienda. Hace cuatro días, al día de hoy, hace cuatro días, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, es decir, el que conoce las entrañas, de dónde van a venir los recursos, cuánto se tiene que recaudar para luego hacer la bolsa que se distribuya a través de la Secretaría de Hacienda en el gobierno federal, es decir, Alfonso Ramírez Cuellar, morenista con todas las credenciales, soltó así, dirigiéndose en abstracto al gobierno, pónganse a hacer su trabajo, pónganse a gastar lo que les autorizamos. ¿Por qué? Estamos hablando de más de cinco billones de pesos este año y de ese un pequeño porcentaje es el que se puede maniobrar, es el que se puede destinar a los programas, el que se puede destinar a las obras, el que no está etiquetado. Bueno, de eso hay 86 mil millones de pesos, nada más del primer trimestre, estamos esperando los números del segundo, que no se han ejercido. En unas semanas eso ya no se va a poder presentar, como lo ha hecho hasta ahora el presidente, como ahorros, sino como subejercicio. Y eso sí es un atentado contra los derechos de las personas, en muchos rubros. ¿Por qué? Porque es dinero que ya no se va a poder recuperar, ya no se va a poder asignar a lo que estuvo asignado este año. Claro, y bueno, lo que nosotros aquí en Ángel Metropolitano vamos a investigar y vamos a darle respuesta es, algunos expertos dicen que hay recesión, el gobierno dice que no hay recesión, porque quienes están hablando de cuestiones económicas dicen que dos semestres sin crecer es recesión. Vamos a ver si con este nuevo cambio en la política o en el titular de Hacienda, ahora sí empiezan a fluir los números. Mira, es complicado, porque ayer lo declaró el propio nuevo secretario, Arturo Herrera, dijo yo voy a mantener al equipo, de hecho el equipo que yo tenía en la subsecretaría es el mismo que se sigue conmigo, y de la otra ala que él no controlaba, que es la de egresos, que es donde están los principales cuestionamientos, oficialía mayor para las cuestiones internas de la secretaría, que es Buenrostro y Raquel Buenrostro, que es muy restrictiva, y también muy restrictiva es la subsecretaría de egresos, la que tiene que autorizar las salidas de los recursos, el ejercicio de los recursos en las entidades y en todas las instituciones del gobierno federal, porque la conocemos, ella era la subsecretaria de egresos de Mancera, ese comportamiento que estamos viendo ahora en lo federal, lo vimos aquí en la ciudad hace muy poquito tiempo, se suponía que era de otro bando, pues no, ahora es parte de este equipo y tiene las mismas actitudes, Arturo Herrera va a tener que ponerse a tronar los dedos a todos los funcionarios de finanzas, los funcionarios de adquisiciones, porque tienen miedo, son medrosos y se tienen que activar, tienen muy pocos días para que esto fluya. Se nos acabó el tiempo César, los esperamos la próxima semana, recuerden nuestras redes sociales www.angelmetropolitano.com.mx y nuestro twitter precisamente arroba angelmetropoli, así es que escríbanos, nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana, hasta luego.